Por noveno año consecutivo, los usuarios han valorado el trabajo realizado por las distintas unidades de gestión de la Universitat Politècnica de València. En la evaluación han participado los colectivos que utilizan los servicios que proporciona la UPV, desde estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios, hasta el equipo rectoral. A todos ellos se les pide su opinión sobre la información recibida en relación con el servicio prestado, la sencillez a la hora de solicitarlo, la adecuación de los plazos, el trato recibido, la profesionalidad de las personas y la eficacia a la hora de resolver la gestión que se plantea. En total se han analizado 7.989 encuestas, lo que representa un 5,7% más que el año pasado. La valoración se ha mantenido en los términos del año pasado, que es una buena valoración, tiene un 91% de usuarios satisfechos, que significa entre satisfechos, bastante satisfechos y muy satisfechos. Y, bueno, pues es una evaluación que nosotros consideramos positiva. También de esta evaluación obtenemos una nota, una calificación entre 1.010 y la calificación media está en el notable. La novedad de este año reside en que por primera vez los resultados de los 93 servicios evaluados son accesibles para todos los ciudadanos a través de Internet. Siempre ha sido pública internamente, es decir, que cualquier persona de administración y servicios podía comprobar los datos de su unidad y mirar los datos de otras unidades. Pero, bueno, nos ha parecido que era un buen momento para hacerlo completamente público y transparente. En este sentido, desde la institución se sigue trabajando por evaluar sus resultados de forma continua y mejorar en su labor, basándose en la opinión de los usuarios y acreditando el cumplimiento de los compromisos de calidad externamente. A mí me gusta siempre decir que la transparencia tiene que venir acompañada de una evaluación cualificada. Es decir, valorar lo que hacen las instituciones o las personas requiere del conocimiento de lo que hacen. Es difícil valorar cuando se desconoce lo que hacen. Por lo tanto, esto es las dos cosas. Es transparente y además es la evaluación de un procedimiento que está auditado por personas que conocen estos procedimientos, como es AENOR, y como es nuestro servicio de calidad. Cabe recordar que la UPV cuenta con dos plataformas web desarrolladas para presentar los datos universitarios a la opinión pública de forma sistemática. Se trata del portal de transparencia propio y del repositorio de datos en conjunto con el resto de universidades públicas valencianas. Dos iniciativas a las que ahora se suma la publicación de la evaluación continua de los servicios universitarios. Con ella se ahonda en la estrategia de rendición de cuentas de la Universitat Politècnica de València.